En el pico del área está Fuentes y también Cabecita. Van con la bola, atención, el segundo gol. Gol. ¡Del América! Apareció Henry. En América en un par de minutos le da la vuelta. Fútbol en tus manos, Terzel. En este centro el Puebla quedó distraído. Cayó la bola, se techaron en la zona defensiva y contra Anthony le empujan la pelota para el segundo. Otra vez Fidalgo, todo lo que sale de las piernas de Fidalgo acaba siendo sumamente doloroso para cualquier rival. Corto, allá va Fernando Navarro, ahí para Zambezo. Zambezo remata el gol. ¡Gol del Toluca! ¡Gol del Toluca! ¡Gol del Toluca! ¡Dos por cero! ¡Gol del TNT! ¡5G Innovación con Propósito! ¿Qué está pasando en el infierno? ¿De qué está hecho este Toluca? Los goleadores, los que no han aparecido en la temporada que tanto trabajo le había costado a Nacho Ambriz, aquí están apareciendo Camilo Zambezo. Lo hizo, lo hizo ya el Focolito y muy temprano. Un buen juego. Acá viene el argentino, cómo va encarando y toca para... ¡Royen! ¡Gol! 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 Coletiente 5G Innovación con propósito Otra vez por el de este lado Enésimo ataque de Santos Por este sector Bruneta saque un extraordinario servicio Del otro lado aparece Harold Preciado para levantarse Cuán largo es Extiende todo el cuerpo Le marca Tino Sigue, 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 sigue Sigue, 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 toca El disparo, gol ¡Gol! ¡El Ombudsman! A toda velocidad A toda velocidad Un gol en sus manos Tercer La Chompa la va a guardar La Chompa la va a guardar Y se pone adelante a Pachuca Vaya que le resultaron los cambios Acaba de entrar No le ibas a dar posibilidad No, 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 claro ¡Ojo! El error de Araujo Se la regaló el otro lado Para Araujo, para Araujo ¡Gol! ¡Malo! ¡Molazo! ¡Gol! ¡Gol! Sigue arriba Cuánta categoría, cuánto manejo de emociones Por todo lo que representaba el cierre de un partido